Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. El México de hoy es un torbellino de actividades, ciudades que nunca duermen y brillan por las noches con luces de distintos colores e intensidades. El vaivén de un incontable número de personas en el transporte público y privado, muchas de las cuales van inmersas escuchando su música favorita mientras navegan a través de los laberintos de las calles de cada población de este terruño de los hijos del sol. Esto es todos los días y estamos tan acostumbrados a ello que no representa para nosotros mayor sorpresa ni obstáculo. Pero hace tan solo poco más de 100 años, allá por el siglo XIX, principios del XX, estas cosas de las cuales estamos tan acostumbrados el día de hoy, simplemente no existían. Hoy quisiera hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy, El fonógrafo, el murmullo del pasado. El siglo XIX reservó varias increíbles sorpresas para los pobladores de las principales ciudades en nuestro país. A los tranvías y la bombilla eléctrica se agregaría el fonógrafo, un mágico aparato que ingresó primeramente por la puerta de los hogares más pudientes. Y se quedó de otra forma hasta nuestros días, aunque transformado. El fonógrafo fue inventado por Tomás Alva Edison el 21 de noviembre de 1877 y fue presentado el 29 de noviembre de ese mismo año y patentado el 19 de febrero de 1878, siendo la primera máquina capaz de grabar y reproducir el sonido. En el año de 1889, Theo Wangeman, representante de la casa Edison, grabó, junto con la solista soprano Micefi Stewart, en la Catedral de San Patricio, una interpretación del West Orange. Esta grabación se encuentra entre los primeros intentos de inmortalizar la música, pero el fonógrafo de Edison estaba basado en otro, en el fonautógrafo, con la diferencia de que este último solo grababa el sonido en un medio visible, más no lo reproducía. Este artefacto se usaba en los laboratorios de acústica para estudiar los sonidos, el habla y las frecuencias de los tonos musicales. El primer registro de la voz humana realizada por un fonautógrafo data del año de 1860. Para el año de 1890, a través de la vía ferroviaria Veracruz, Puebla, Ciudad de México, que había sido inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1873, arribaron a la capital mexicana los primeros cargamentos de cilindros fonográficos, tanto vírgenes como previamente grabados. En 1897, Porfirio Díaz ordenó que se instalaran los primeros fonógrafos en varias plazas públicas. Esto con motivos de exhibición. Aunque desde el año de 1878 ya se habían exhibido los primeros aparatos en sesiones privadas en la Ciudad de México. Pero para 1897, para la gran mayoría de la población, era algo nunca antes visto. Grandes grupos de curiosos rodeaban la máquina parlante y se maravillaban de ella, donde escuchaban voces salir de la misma. Parecía como si alguien estuviera escondido en el aparato. La gente podía percibir a través de una bocina fabricada en baquelita y en forma de trompeta, o bien pegándose al oído, el extremo de los tubos de látex que se conectaban a la máquina, aquellos maravillosos sonidos que parecían cosa de magia. Muchos después de verla se persinaban, y en no pocas ocasiones llegamos a escuchar que la gente decía que eran inventos del diablo. Los más osados veían por todos lados el aparato, e incluso miraban en su interior, intentando quizá descubrir a un minúsculo ser humano escondido dentro del mismo, y que según ellos sería el que haría todos los sonidos. Pero poco a poco el fonógrafo comenzaría la conquista de muchos hogares mexicanos. Disponibles en una infinidad de tamaños, formas, estilos y precios, estos fonógrafos artesanalmente eran unas verdaderas obras de arte. Pobres y ricos por igual intentaban adquirir su aparato junto con las novedades discográficas que ofrecían las casas vendedoras de los mismos. Con el tiempo casi todo el mundo llegó a tener uno en casa. La existencia de los fonógrafos hizo posible tener una orquesta en casa. Ya no hizo falta asistir al teatro para poder escuchar en vivo a las orquestas más famosas y las piezas más excelsas. Desde la comodidad del hogar, sentados en el sillón favorito, la familia entera podía disfrutar del teatro en casa. Incluso el mismo presidente Porfirio Díaz quedó encantado con este aparato, el cual había recibido personalmente como un regalo del mismo Edison. Díaz grabaría y enviaría lo que podríamos considerar el primer mensaje de voz en la historia nacional, cuando agradecería a Edison el regalo enviado. Y aquí, una parte de la grabación. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. El fonógrafo fue un gran inicio para la grabación y producción del sonido, y logró imponerse como una moda durante un buen tiempo. Sin embargo, no era posible hacer copias en producción masiva. Por lo tanto, los músicos y cantantes tenían que interpretar varias veces la misma canción para que quedaran en diversos ejemplares grabados. Además, su reproducción era muy lenta. Debido a estos defectos, en el año de 1888, Emilio Berliner inventó el gramófono, desplazando rápidamente al fonógrafo, pues este no utilizaba un cilindro, sino un disco plano. Con el gramófono, el señor Berliner formó la compañía Victor Talking Machine, esto en el año de 1901, compañía que fue comprada posteriormente por la RCA en 1929. Inmediatamente se fueron popularizando las ventajas del gramófono sobre el fonógrafo, la razón de que con el gramófono solo era necesario grabar una vez y a partir de esa matriz se podían reproducir miles de copias. Inicialmente los gramófonos funcionaban dándoles cuerda a mano. No obstante, posteriormente se adaptaría un motor con un movimiento similar al reloj para estos aparatos. Seguidamente, los discos fueron modificados, siendo los primeros fabricados en Ebonita y con un diámetro de 5 pulgadas. El nuevo formato no logró tener la calidad sonora que tenía los cilindros del fonógrafo, por lo cual fue reemplazado posteriormente por discos de goma laca. Debido a la fama que tenía ahora el gramófono, Edison no se daría por vencido y modificó el fonógrafo para lograr 4 minutos de grabación en los cilindros de cera. Sin embargo, en el año de 1912 cambiaría los cilindros de cera por unos de celuloide, haciendo de estos sonidos irrompibles y garantizando así un sonido de mayor calidad. Ambos inventores obtuvieron grandes ganancias, pero Berliner marcó la pauta con su compañía Víctor RCA y su Victrola, al ocultar la bocina en una caja y por su incomparable campaña que inmortalizó al perro que observa la bocina con el emblema, la voz de su amo. Durante los primeros años del fonógrafo en nuestro país, a finales del siglo XIX, las grabaciones que se escuchaban consistían principalmente en áreas de ópera, discursos políticos y poemas. Fue en las primeras décadas del siglo XX cuando se consolidaron las grabaciones de músicos y cantantes mexicanos, esto gracias a la compañía RCA Víctor, la cual instaló una fábrica en la calle Villalonguin en la Ciudad de México y donde comenzaría a prensar discos en 1935. Antes de esto, los artistas mexicanos si querían grabar profesionalmente, tenían que trasladarse a los Estados Unidos, a Nueva Jersey o a California. De este periodo provienen numerosos cilindros y acetatos muy valiosos, muchos de ellos aún existen en México, con músicos y cantantes nacionales. Porfirio Díaz, amante de las nuevas tecnologías, también se enamoró de este invento, grabando un gran número de discursos, pensamientos personales, así como saludos, esto en aproximadamente unos 50 cilindros de fonógrafo. A mayor parte, unos 46 de hecho, fueron destruidos después de que el presidente Madero fuera asesinado, y durante los gloriosos y más tumultuosos años de la Revolución Mexicana. En la actualidad, lejos están de esta era aquellos tiempos en los que la gente se sorprendía de las máquinas parlantes. Aquellos aparatos que causaron emoción y echaron a volar la imaginación de millones de personas, hoy son piezas de museo, las cuales son evidencias de un México que ya no existe, pero que quedó grabado en la memoria. Hoy, la era de la digitalización ha abierto horizontes que ni siquiera se pudieron imaginar. A través de las redes digitales, viajan a la velocidad de la luz los sonidos de miles de millones de voces, de canciones, de poemas, de pensamientos, de noticias, de tragedias, y también de esperanza. Sin importar la distancia, éstas nos llegan con la pureza y calidad de quien las emitió. Pero estas maravillas no terminarán aquí. Supongamos, si hipotéticamente pudiésemos echar una mirada al futuro, aquel que aún no llega, pero que ha llegado ya en otro tiempo, las maravillas de hoy también serán piezas de museo. Los dispositivos móviles, que hoy tanto maravillan a muchos, serán curiosidades en alguna exhibición histórica. En ese futuro, que aún nos espera, tendremos nuevas maravillas, tan pequeñas que solo podrán ser vistas con una lupa, pero por ejemplo, gracias a ellas, podremos acceder a toda la música jamás creada en la historia, y la cual será plasmada, ya no a través de audífonos o bocinas, sino directamente hasta nuestras mentes, tal como si fueran parte de nuestros pensamientos. Esto sin presionar un botón o usar nuestra voz, pues tan solo con pensar en la pieza musical, ésta será interpretada instantáneamente en nuestras propias mentes, con la misma o mayor pureza y fidelidad, como si estuviésemos ahí presentes junto al artista. Y no solo eso, estos nuevos fonógrafos del futuro, por llamarlos de alguna manera, nos permitirán convertirnos a todos en artistas consumados, pues los tonos que imaginemos, la música que creemos en nuestra imaginación, aún sin tener una educación musical formal, le podremos dar las tonalidades del instrumento que deseemos, sea una guitarra, un piano, un violín, etc. La música de nuestras mentes, será interpretada directamente y automáticamente con la perfección de los grandes maestros de la música. Y si así lo deseamos, compartirla al instante con todo el que des escucharnos. Serán la música y sonidos que vendrán directamente del alma. Y así como lo fue en tiempos de Don Porfirio, así será también cuando las futuras generaciones se maravillen de estas máquinas parlantes del futuro. Pero en toda justicia podemos afirmar que fue el fonógrafo, aún antes que las armas de los primeros caudillos revolucionarios, la que causaría en México del naciente siglo XX, una verdadera y auténtica revolución. Gracias.